Ok amigos, se titula Ya no hay virus, se le enviamos Suena y dice Ya no hay virus Ya no hay rolisto Ya no hay rolisto Ya no hay rolisto Ahora ya no hay virus Ya no hay rolisto Ya no hay rolisto Ya no hay rolisto Pues formamos un conjunto Y es verdad que te escucho mejor Ya no hay rolisto Ya no hay rolisto No nos llegan a los tobillos En cuestión de rock and roll Y el que toca los platillos Deberás ser tu campeón Ahora ya no hay virus Ya no hay rolisto Ya no hay rolisto Ya no hay rolisto Pues formamos un conjunto Y es verdad que te escucho mejor Ya no hay rolisto Ya no hay rolisto Y el saludo Y el saludo va Acerco a la nuca de historia Baila, baila Ya no hay rolisto 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 Pues formamos un conjunto Y es verdad que te escucho mejor Ya no hay rolisto Ya no hay rolisto Cuando toca mi conjunto Todos bailan sin cesar Ya toditos dormiditos Nos vamos a levantar Ahora ya no hay rolisto Ya no hay rolisto Ya no hay rolisto Ya no hay rolisto Pues formamos un conjunto Y es verdad que te escucho mejor Ya no hay rolisto Ya no hay rolisto ¡Gracias!